¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues yo hoy estoy entre contento, nervioso, emocionado y con el culo apretadillo. Y os cuento rápidamente por qué. Porque esto que os voy a contar hoy creo que es una oportunidad muy chula de hacer algo muy guapo a lo que me vais a ayudar vosotros o de que hagáis algo muy chulo a lo que yo os puedo echar una mano. Y todo esto viene de una reflexión que llega alrededor de, o después de haber hecho, todo este último año. Que es, yo hace un año no había hecho ni un sprint, ni un super sprint, ni nada de triarlo, nada, cero, cero. Y ahora resulta que en un año pues ha caído dos Ironmans, un Ultraman, una Ultra de caballos del 20-100 kilómetros, 250 kilómetros en el Sáhara, 250 en Costa Rica, puntos suspensivos. Y esto quiere decir que de repente de un año para otro he pasado de no hacer ninguna carrerilla a hacer las carreras quizá entre comillas más bestias. A mi nivel y a mi manera, pero bueno, hacerlas, ¿no? A fin de cuentas. Y esto hace que mucha de la gente que me seguís en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, a veces me escribáis, yo creo que con una parte divertida y aspiracional, pero también con una parte de tristeza de, hostia, Valentí, dentro de dos años si yo llego a hacer un Ironman y a correremos juntos. Bueno, como este mensaje me ha llegado varias veces, al final dije, oye, no puede ser, no puede ser, aquí tenemos que ponerle solución. Pues yo me acuerdo cuando hace dos años no hacía estas carreras y veía algunos corredores en los que admiraba que pensaba, ojalá yo algún día pueda correr con este tío o echar una charlita o hacer un entreno conjunto. Así que me puse a maquinar. Y como esto de maquinar se me da bien o mal, porque se me va la cabeza y todo esto, pensé, hostia, a ver, carreras populares de triatlón y que además mezclen eso de poder ir por distintas ciudades de todo España, porque si no al final siempre me dicen, es que siempre estás en Barcelona o en Madrid. Es verdad, siempre estoy en Barcelona, casi siempre, o en Madrid algunas veces más. Y esto que os voy a contar esta vez es en Madrid, pero luego vendrá Andorra y vendrán muchos otros sitios alrededor de España. Resulta que aquí en España hay un circuito de triatlón que se llama Skoda Triatlón Series. ¿Qué es? Pues bueno, triatlones que se hacen en un fin de semana, que se hacen por varias ciudades, cada fin de semana en una ciudad distinta. El próximo que hay, el 28 y el 29 de junio, es justamente en Madrid. ¿Y qué distancias hay? Pues está la Super Sprint, está la Sprint, está el Olímpico. Esto quiere decir que cada una de estas distancias, pues unas son más cortas, las otras más largas y en función del nivel o de la especialidad que tengáis, podéis hacer unas u otras. ¿Y qué es lo que os quiero proponer? Quiero proponeros que hagamos juntos vuestro primer triatlón. Hostia, no está mal, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Voy a contarlo bien. Hacer juntos un primer triatlón quiere decir que haremos un equipo de triatlón por equipos donde voy a buscar a un nadador, a un ciclista y a un corredor. ¿Qué distancias? La distancia es la distancia Sprint, con lo cual, ostras, no hay que hacerlo mucho. 750 metros nadando, 23 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo. Además, cada uno hará su parcela, con lo cual no os preocupéis. ¿Y entonces qué quiere decir que yo lo haré con vosotros? Pues que yo, el equipo de gente que elija, haré toda la carrera con ese equipo. Con lo cual nadaré al lado del que nade, iré en bici al lado del que vaya en bici y correré al lado del que corra. Esto hace que esto sea muy sencillo porque hay gente que dice, hostia, ¿cómo lo hago? Porque me voy a atabalar porque es el primer día que tengo que llegar ahí a la transición, cambiarme, no sé qué. No os preocupéis, yo voy a estar ahí todo el lado, al lado todo el rato, perdón, explicándoos qué hay que hacer en cada uno de estos momentos. Entonces, como os decía, ostras, las distancias son muy cortas, con lo cual son asequibles para todo el mundo que tenga un mínimo, muy mínimo, muy mínimo de entreno. Y además habrá un nadador, habrá un tío que vaya en bici y habrá un corredor. ¿Qué tenéis que hacer si queréis participar en el Skoda Triathlon Series, en esta especie de equipo raro, mixto, chicos, chicas, iba a decir plantas y animales, no, plantas y animales, no, pero al que yo voy a acompañar desde principio a final. Para participar tenéis que hacer un tuit con el hashtag TriSanJuanero, TriSanJuanero, diciendo el por qué os gustaría participar a mi lado y en qué categoría, si nadáis, si corréis o si hacéis bici. Y, o si no, en este mismo post aquí en Facebook dejáis un comentario, también con el hashtag TriSanJuanero, diciendo, ostras, Valentín, me gustaría participar en la bici, en el nadar o en el correr, a tu lado, porque esto, también poned un poco si vais muy entrenados o poco, ¿no? Pero así ya nos hacemos una idea. 28 y 29 de junio en Madrid. Los que no tengáis la suerte de ser elegidos, que yo no sé si es suerte o no, pero en fin, a los que os haga ilusión, entiendo que si no os elijo, pues diréis, ay, qué pena, qué decepción. Bueno, pues estaré en Madrid ese viernes y ese sábado de ese fin de semana en la feria, en la feria que van a montar con un stand con el libro del Camino de San Juan, con Buff Sanjuaneros, con todo, para hacernos unas fotos, para firmar o para lo que haga falta. Es un poco la idea de, bueno, pues ir a un triatlón que es de corta distancia, en el que estemos ahí de celebración, nos ríamos, los que tengáis dudas, preguntas, insultos o lo que queráis trasladarme, pues ahí lo podremos hacer. La verdad es que me hace mucha ilusión. Dejo aquí abajo el link. Recordad, para participar Tri Sanjuanero en el hashtag, tanto en Twitter como en Facebook, contándome en qué categoría y por qué os gustaría participar. Dicho lo cual, yo creo que queda lanzado el reto. Me gustaría y me haría mucha ilusión que muchos participáis y a ver quiénes son los ganadores o ganadoras, afortunados o afortunadas o desafortunados, que participan conmigo. De verdad, es una iniciativa que me hace mucha ilusión y muchas gracias a Skoda Triathlon Series para haberme apoyado en esto, haberme dado ahí entradas y tal, y hacer posible que esto sea así. Así que... No estoy dormido, que estaba de parra. Por cierto, por cierto, es que luego hay quejas de ¡Ay, que yo no soy de Madrid y no puedo ir! Hay solución para todo. Lo que vamos a hacer aquí es que participe gente de donde quiera que sea. Si sois de fuera de España, será complicado que pueda elegir porque no conseguiré desplazamiento ni podré pagarlo, pero si sois de cualquier ciudad de España, yo creo que ya buscaré la manera, o con Renfe, o con Vueling, o con una furgoneta. ¡Ay, payo, que vengo ahí con la flagoneta! O con una furgoneta o con lo que sea, para llevaros para Madrid. Y en alojamiento también, o en los aire hoteles que hemos estado ahí, que siempre nos cuidan bien o en algún sitio, os alojaremos, y si no, en mi casa que no tengo, y si no, en la flagoneta también. Entonces, venga va, venid y buscadme por ahí. Vosotros cuando vayáis a la feria del stand y todo esto, buscad el stand de Powerade, y al lado me coloco yo con mi stand. Venga va, queda dicho, y nos vemos.